Hola yo soy Carbiac, te agradecería mucho si utilices el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Hola yo soy Carbiac, estamos en un nuevo video en el cual vamos con la guía de los últimos desafíos de las misiones de verano cósmico, así que empecemos. Y bueno pues recuerden que para poder completar estos desafíos pues bueno es forzosamente en lo que sea un modo creativo. En esta ocasión recuerden que hay dos formas en las cuales podemos ingresar a los modos, tanto que los active Fortnite que eso bueno, eso sería la mejor opción ya que ahí se activa automáticamente el matchmaking. Y si no pues bueno pueden meter lo que sería el código en lo que serían estas zonas. En esta ocasión el modo de juego sería el foso o en su traducción en inglés que sería The Pit. Entonces básicamente este es el modo de juego en el cual vamos a poder completar las últimas misiones de verano cósmico. De todos modos el código se los estaré dejando en la descripción, así que vamos al modo para ver qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno pues en esta ocasión básicamente este sería el modo de juego, el cual es un modo todos contra todos, en el cual todos aparecemos en lo que sería la parte de arriba de lo que sería esta zona. Como puedes ver tenemos diferentes cosas que podemos tanto comprar o agarrar armas, usualmente las armas las vamos a poder encontrar en lo que sería el suelo. Entonces básicamente tú aquí puedes elegir la variedad de armas que tú quieras. En esta ocasión no te preocupes ya que aquí arriba en esta zona no hay PvP, entonces como tal no te pueden disparar. Mira si quieres yo agarraría un arma y si intento disparar pues simplemente no se puede. Entonces pues aquí tú puedes agarrar el arma que tú quieras con todo el tiempo del mundo. En esta ocasión para pasar a lo que sería el modo PvP pues bueno saltamos y justamente pasando esta barrera automáticamente ya empezaría lo que sería el modo de juego. En el cual es todos contra todos en lo que sería esta zona para hacer el mayor número de eliminaciones. En esta ocasión el primero de los desafíos nos dice que necesitamos construir estructuras en el foso. Bueno pues esto es tan sencillo como puedes ver tenemos 10.000 de cada material entonces tú ya tienes que construir todo lo que puedas ya sea únicamente por completar el desafío o pues por simplemente pelear. Como puedes ver pues es bastante sencillo los materiales pues bueno ni te preocupes que te puedes gastar todos los que tú quieras. Entonces pues básicamente en esta ocasión con construir 500 estructuras que la verdad es que son bastante pues bueno ya tendríamos completado el primero de los desafíos de esta semana. El segundo de los desafíos a diferencia de el de construir estructuras bueno es prácticamente lo contrario y en esta ocasión es destruir estructuras. Obviamente no vas a poder destruir las tuyas ya que no creo que te cuente sin embargo pues va a haber bastantes jugadores aquí construyendo estructuras. Entonces ya sea que las destruyas con el pico o con un arma o con un arma explosiva con lo que tú quieras pero el chiste es que también tenemos que destruir las estructuras. En esta ocasión nos pide que destruyamos un total de 500 estructuras entonces como puedes ver tanto construir tanto para construir como para destruir necesitamos un total de 500. Entonces son bastantes sin embargo pues yo creo que muchas personas van a estar haciendo estos últimos desafíos así que estructuras va a haber por montón. Entonces aprovecha todas las que construyan y si no pues bueno puedes concentrarte en jugar el modo de juego y de todos modos también vas a necesitar estar destruyendo estructuras ya que te vas a estar enfrentando a bastantes jugadores. Y bueno pues el siguiente desafío nos dice que necesitamos eliminar a jugadores con 5 tipos de armas distintas. En esta ocasión como puedes ver tenemos una gran variedad de armas entonces puede ser con todo tipo de arma. En esta ocasión podría ser un AR o un fusil que básicamente sería este. Después tenemos lo que serían las escopetas que las tenemos justamente por acá entonces ya con esto llevaríamos 2. Con el subfusil ya llevaríamos 3. En esta ocasión tenemos otra más por acá que sería el francotirador sería 4. Y ya sea que puedes escoger aquí una minigun, una pistola, no sé cualquier tipo de arma que se encuentre aquí incluso el arco ya te contaría. Entonces yo lo que te recomiendo sin duda algunas con las pistolas ya que son las más fáciles de utilizar. Entonces básicamente con lo que puedes ver en mi inventario ya lo tendría para completar este desafío que básicamente sería un fusil, una escopeta, un subfusil, una pistola y un francotirador. Entonces tendría que hacer una eliminación con cada una de estas armas en la parte de aquí abajo para poder completar este desafío. Y bueno pues el último y desde mi punto de vista el más complicado de los desafíos nos pide que necesitamos conseguir disparos a la cabeza. En esta ocasión son un total de 50 disparos entonces pues bueno esto tal vez se te pueda complicar un poco el estar haciendo disparos a la cabeza. Entonces pues al haber tantos jugadores puedes aprovechar esto y tratar de hacerlo lo más rápido posible. La verdad es que aquí no hay como tal un truco a excepción de que encuentres un jugador AFK que se quede en alguna de las zonas y empezarle a disparar. Pero usualmente todos van a estar jugando entonces lo que yo te recomiendo es que utilices lo que sería el fusil o un subfusil ya que desde mi punto de vista son las más fáciles para dar disparos a la cabeza ya que con la escopeta usualmente no te cuenta. En esta ocasión como digo son un total de 50 disparos en la cabeza entonces creo yo que de todos estos desafíos este va a ser el más complicado. Sin embargo con algo de paciencia y unas cuantas partidas pues bueno ya lo conseguirás y con esto ya tendríamos completado todos los desafíos del verano cósmico. Ya con esto se acabarían estos desafíos y ya podríamos obtener todas las recompensas tanto épicas como las normales que se fueron desbloqueando poco a poco a lo largo de estas semanas. Y bueno pues eso fue todo por el video si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.